Hola gente, nosotros somos corriendo por las paredes, venimos de La Plata, muchas gracias a toda la banda por tocar con nosotros Y Alto Bondi, mirá toda la gente que trajimos, amigos, vamos a arrancar Corriendo por las paredes Corriendo por las paredes Corriendo por las paredes Corriendo por las paredes Aunque todo venga incoginada, no importa, siempre doy la cara Véngase de tanta tu mentira y también de tanto el progresismo Aunque todo venga incoginada, no importa, siempre doy la cara Véngase de tanta tu mentira y también de tanto el progresismo Véngase de tanta tu mentira y también de tanto el progresismo Véngase de tanta tu mente Véngase de tanta tu mentira y también de tanto el progresismo Hoy abrí mis ojos y lleno despenso de voz Todas las secuencias que hundí a mi triste pasaje Pero no creo, digan, no olvidar si el piso va a derrubar Esta historia es mentira, hay un día sin aquel Hay un día sin aquel terminado Hay un día sin aquel terminado ¡Suscríbete! 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 Descararnos, ellos quieren ver No es tan fuerte, no es recordar Todo lo paso, siempre con humildad Con mis amigos, me pienso que no No me pones que no V databases, me pienso V V V V ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nuestro corazón, todos juntos somos hermanos! ¡Somos! ¡Hermano! ¡Mi sangre! ¡Nuestro corazón! ¡Nuestro corazón! ¡Nuestro corazón! ¡Gracias! 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 ¡Dejuro! ¡Gracias! Gratay! ¡Gracias! 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 ¡D description! seit! ¡Duc! ¡ischen! Y este es el momento en el que volví yo No vamos a encontrar Un total y fico No hay tan grande la cual un día soñamos Y así poder amar Una sola mitad 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 No, no Don't you want to Corriendo por las paredes Oh No está en mi decisión No copiar en vos Y ahora me fallaste Me dices perdón Difícil de hacer Confiar otra vez Por más que lo hagas No hay nada que perder Pensar más en mí Tengo que empezar Y es perdón a falta No tengo que confiar Mi mente cae Pero esto es de pie Los años que pasan Yo te voy No hay nada que perder No hay nada que perder ¡Auquebré, totocle! ¡Auquebré, totocle! ¡Eso es mi decisión! ¡No confiarle por! La vez me fallaste, pediste perdón Difícil ya te confío en otra vez Como quiero ahora, no hay nada que perder Entramos en mí, tengo que empezar Me pongo las patas, no tengo mi confianza Y me sé que hay Los daños que pasan Los daños que pasan Los daños que pasan Los daños que pasan RONES DE SUOR Y NO QUEREN TE CUCHOR 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 SER! Y American Kristi ¡Suscríbete al canal! Eliceo, ¿conocés Buenos Aires? ¿Conocés la boca, Eliceo? ¡Está todo real! De otro, ¿quién está cerca? ¡Algo para tomar a los pibes! Un dragito Últimos tres Un problema menos Un problema menos Así como tú Las personas como vos Siempre confiar Siempre panchar Nunca perseverar Siempre encontrar Y nunca buscar Una mochila puesta Será el rincón Y no encontrar la salida Para poder seguir Con todos tus problemas Y ahí me metes a mí Yo no soy parte de todas tus Antes de cargo de todas tus Yo no soy parte de todas tus Antes de cargo de todas tus Yo no soy parte de todas tus Yo no soy parte de todas tus Una mochila puesta Una mochila puesta Una mochila puesta Una mochila puesta Lo puto en el detario Una mochila puesta Una mochila puesta Una mochila puesta Y aquí me metes a mí Música Mil veces mire, tu toco te vi desde siempre tupe que Me estaba mintiendo especulación En cada paso la boca del amor y bien Confio y calcula Por lo que estás en las consecuencias que contiene Toma y batas el café Y a mi mala, la sin valor alguno Hoy mi corazón no la temo por vos 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 Por mi corazón no la temo por vos Último tema El diablo en la botella No hay muchas letras pero Al toto Chau No hay bonito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias amigos, ya estamos... Gracias.